No lo lograrás. Lo que sí has logrado es tenerme por una enemiga irreconocible. Lo mismo digo yo. En cuanto a esa hija malnacida que tienes escondida, búscale mejor otro padre del mismo ambiente sucio de donde proviene. Un rufián estará más de acuerdo contigo y con la bastarda. ¡Sállate! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Sállate! ¡Mejor lárgate ahora mismo! ¡Miro que no respondo de mí! ¡Y nunca te vuelvas a referir a mi hija como bastarda! ¡Nunca más!